¡Saludos! Licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Por aquí estamos para hablar de un tema que no acostumbro a hablar mucho. Es de visas de turismo, la visa de paseo, la visa B1-B2. ¿Por qué no me gusta mucho hablar de este tema? Porque la visa de turismo en los últimos años se ha constituido en algo muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque en realidad, en realidad las personas se han dado a la tarea de darle un muy mal uso a esta herramienta. Una visa que es emitida para darle el uso correcto de viajes cortos, de viajes de paseo, las personas la mal usan y la utilizan para hacer actividades que no son propias de este visado. Pero en esta noche he recopilado algunos videos, algunos materiales emitidos por oficiales consulares de la embajada de Estados Unidos presente en la República Dominicana que ellos se han dado a la tarea de visitar algunos programas y de hacer algunas transmisiones para emitirlas a beneficio de la población para que no sea engañada, para que no sea estafada, para que no sea confundida. Y yo voy a hacer una recopilación de estas preguntas para que estos oficiales de su propia voz, de su propia experiencia, la respondan. La primera pregunta que tenemos para los oficiales es ¿cuáles son los requisitos básicos para obtener una visa? ¿Qué hay que hacer para obtener una visa? Más famosa del país entero y creo que del mundo entero. ¿Qué es lo que necesito demostrar en mi entrevista para ver si califico Cámero? Mira, eso sí. La pregunta más común, ¿verdad? Sí. Todo el mundo quiere saber los secretos, pero no hay secretos. Simplemente es un proceso muy claro. Hay más o menos cuatro requisitos que necesitamos ver o determinar durante la entrevista. Número uno es el propósito del viaje. ¿Por qué quiere viajar a los Estados Unidos? ¿Cuesta mucho dinero para viajar a los Estados Unidos? Bueno, siempre viajar cuesta dinero. ¿Por qué quiere gastar tanto dinero para viajar a los Estados Unidos? Hay muchas razones, ¿verdad? Turismo, yo sé que hay muchos dominicanos que tienen familia en los Estados Unidos y quieren visitar a sus familiares. Tiene mucho sentido. Claro. Pero necesitamos saber esa información. Entonces, número uno, ¿cuál es el propósito de su viaje? Número dos, tras decirnos el propósito del viaje, ¿cómo va a costear ese viaje? Si usted va a ir a Bronx, ¿cómo va a costear su tiempo allá? Si va a ir a Disney, ¿cómo va a costear eso? ¿Tú has ido a Disney antes? No, yo a ir a Disney me encanta. Sí, de verdad, Disney es increíble. Si tienes la oportunidad. Hasta para adultos. Sí, para adultos. Es increíble. Pero no es gratis. No. No es gratis. Cuesta muchísimo dinero. Y más en pesos. Más en pesos. Para un dominicano, hacer un viaje a Disney o ir a California. Cuesta muchísimo en dólares, exactamente. Entonces, necesitamos confirmar que sí, puedes financiar ese viaje. Entonces, número uno, el propósito del viaje. Y número dos, ¿cómo va a financiar ese viaje? Número tres, necesita tener residencia fuera de los Estados Unidos. Eso puede ser residencia dominicana, residencia en otro país, pero simplemente si usted vive en los Estados Unidos, tenemos problemas, ¿verdad? No, tiene que demostrar que tiene residencia en otro país. Para la mayoría de nuestros solicitantes aquí, es la República Dominicana. Y número cuatro, es que tiene que demostrar que va a usar correctamente la visa, que no va a trabajar iligamente en los Estados Unidos, que no se va a quedar más tiempo de lo permitido, y etcétera. Entonces, son los más o menos cuatro requisitos que necesitamos determinar durante la entrevista. Una pregunta muy importante para nosotros, la gente común y corriente, que venimos escuchando esto años tras años. ¿En realidad, en realidad, es obligatorio contratar un abogado, buscar una asesoría para obtener un visado? Señora, la decisión de utilizar a un abogado o otro proveedor de servicio es una decisión del solicitante y solamente del solicitante. La embajada no respalda ni apoya a ningún abogado o otro proveedor como una asesoría. Si usted elige usar uno de esos servicios, usted tiene que verificar que toda la información que se pone en su formulario electrónico está correcta y precisa. Porque aunque usted usa a una persona para ayudarle a llenar su formulario, es tu visa y es tu responsabilidad, sin importar quién puso las respuestas en su formulario. Muy bien. Entonces, esto me desencadena una segunda pregunta y es, ¿es cierto que hay abogados, que hay asesores, que tienen contactos dentro del consulado? ¿Es cierto que hay gente que puede vender una visa? Queremos aclarar que como embajada no tenemos afiliación con ninguna oficina migratoria ni con ningún abogado. Aquí no hay ninguna persona que te pueda ayudar a sacar tu visa. No hay ninguna garantía. Entonces, por favor, no se dejen engañar. No paguen más por la visa. No hay un costo para el formulario y otro para la cita. Es un solo costo. No tiene que pagar más para hacer una cita. Es algo que quiero aclarar porque muchas personas te dicen, pagué tanto por la visa y pagué tanto por la cita. No, es un solo costo por todo. No hay ninguna garantía. O sea, hagan su proceso correctamente para que entonces le vaya bien. ¿Verdad que sí? Exactamente. No hay garantía, señores, si un abogado le dice que tiene contactos en la embajada. No, no es posible, señores. Por favor, tengan cuidado con eso. La única persona que puede determinar si califica o no para la visa es el oficial consular durante la entrevista. Dios. O sea, que a la gente les están robando en la cara. O sea, que a la gente lo están engañando en la cara. Eso es cierto. Nadie puede tener un contacto dentro del consulado. A mí me habían dicho otra cosa. Por ahí hay gente cobrando 100, 200, hasta 300 mil pesos. Diciendo, no, muchachos, es un asunto seguro. Entonces, ¿dónde es que está verdaderamente el truco para conseguir una visa? ¿Qué es lo que es esencial para obtener una visa? Entonces, simplemente vamos a preguntarles cosas sobre su vida, sobre su solicitud, qué hace, a qué se dedica, etc. Entonces, sí, también vamos a preguntarle cosas sobre el formulario que usted llenó. Entonces, un consejo, un consejo para los que nos están viendo. Es muy, muy, muy importante que cuando usted llene el formulario, necesita tener toda la información bien. Tiene que ser correcta. Y si usted va a usar un abogado, tal vez tiene un primo que va a llenar el formulario para usted, está bien. Pero necesita revisar esa información. Estoy pensando en algunas entrevistas que he tenido. Y a veces, si yo le pregunto a usted, ¿usted ha ido a los Estados Unidos antes? Y me dice, no, señor, nunca. Ok, muy bien. Pero si en el formulario me dice que sí, ha viajado varias veces. Sí, sí. Me pone en una situación un chin difícil. Empiezan las dudas. ¡Guau! ¡Qué cosa! Una pregunta más, una pregunta más. Y esta yo sé que la tiene mucha gente. Yo hoy soy el representante del pueblo común, del pueblo de a pie. ¿Una persona que esté pedido para residencia puede solicitar visa? Me refiero a una petición de un familiar cualquiera. ¿Puede una persona que esté pedido solicitar visa? La respuesta es muy básica. Sí, sí. Nosotros sabemos que a veces la petición dura mucho tiempo. Puede ser 10 años, aún más. A veces 13 años, 15 años. Entonces, es posible que pueda visitar a los Estados Unidos durante ese tiempo. Entonces, sí, pero tiene que demostrar los cuatro requisitos que acabo de decir. También tiene que demostrar que sí, va a usar la visa de paseo por razones de paseo. ¿Verdad? Entonces, con esa respuesta, sí. Puede solicitar la visa de paseo de estudiante, de lo que sea, durante la espera. Gracias. O sea, que básicamente no importa. Tienes que venir con una persona normal. No importa que tengas petición. Tienes que demostrar los mismos requisitos. Exactamente. Pero necesita decir eso durante la entrevista, porque ya tenemos la información, ¿verdad? Hablamos antes de la importancia del formulario. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cómo ha solicitado otra visa? Si está en el proceso de visa de inmigrante, necesitas poner esa información en la solicitud también. Ya tenemos esa información, pero necesita ponerlo allá. Claro, muy importante. Muchas personas no saben que en el formulario hay una pregunta que dice si está pasando por un proceso de petición. Asegúrense de ponerlo en su formulario. Exactamente. Gracias. Muy bien. Qué bueno enterarse de eso, porque mucha gente que está pedido se cohibe. Otra pregunta parecida a esa misma, el hecho de tener muchos familiares en Estados Unidos, ¿eso afecta el hecho de que yo pueda conseguir una visa? ¿Me niegan la visa por tener toda mi familia, todos mis hermanos en Estados Unidos? ¿Eso me afecta o me pueden dar una visa aún con esta situación? Hay que decir la verdad. A veces hay muchas personas, por ejemplo, que tienen familia en los Estados Unidos. Hay muchos dominicanos allá, y eso es normal. Nosotros también sabemos eso, y tengo muchos amigos dominicanos también en los Estados Unidos. Entonces, si usted, digamos, que tiene familia en los Estados Unidos, hay que decirlo, eso está bien. No es una prohibición para nada, pero a veces eso pasa también en las entrevistas. ¿Usted tiene familia en los Estados Unidos? No, señor, nadie. Pero, señor, tengo otra información que me dice que sí, y ahora empiezan otra vez las dudas, y no queremos eso. Entonces, guau, 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 guau. Otra pregunta, otra pregunta muy importante y que la gente la hace mucho, y yo estoy aquí para hacer ese tipo de preguntas. ¿Puedo yo acompañar, por ejemplo, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, al consulado el día de su entrevista? Imagínense, yo tengo una visa. ¿Puedo acompañar a mis familiares, o a cualquier amigo, a cualquier vecino, a cualquier primo, al consulado el día de su entrevista consular? ¿Puedo? Generalmente, solo los solicitantes con una cita confirmada pueden entrar a la sección consular, pero hay ciertos casos en que otras personas se están permitidos, como si usted es un menor de edad, por ejemplo, nosotros permitimos que sus padres puedan entrar con usted, o también si usted es una persona con discapacidad y necesita ayuda, se puede traer su ayudante. Y eso incluso a los aplicantes que necesitan traductores también. Guau. Y la pregunta más importante de todas. Miren, antes de hacerle esta pregunta, yo les voy a hacer un pequeño recuento. En la República Dominicana hay abogados, hay asesores, que si tú no tienes casa, ellos te ponen una. Si tú no tienes esposa, ellos te casan, te hacen un papel de unión libre, te hacen un acta de matrimonio, te ponen hijos a tu nombre, te ponen una carrera, te ponen carro, te ponen casa. Todo esto se hace a través de papeles y sobre todo el tema de la cuenta de banco. Hay gente que yo conozco que le han cobrado mucho dinero por ponerle una cuenta de banco full, pimpeada, una cuenta de banco con millones de pesos y luego le extraen una carta y por eso le cobran. La pregunta del millón de dólares, señores, cónsules. ¿Cuáles documentos se presentan el día de la cita? ¿Es cierto que un agente que se le organice todo ese expediente y se mande al consulado le pueden dar una visa? En realidad, ¿cuáles documentos se deben presentar el día de la cita? Realmente, señores, solo necesitamos dos documentos, un pasaporte válido y también su confirmación de la cita de la entrevista. Sé que en el pasado la embajada se pidió muchos documentos como documentos bancarios y todo eso, pero ahora mismo tenemos toda la información ya en su formulario electrónico. O sea, solamente necesitamos su pasaporte válido y su confirmación de su signo. No, pero no me digan eso. ¿Cómo que el formulario y el pasaporte nada más? Oye, entonces, y la carta de banco, y la carta de trabajo, y el acta de nacimiento de los muchachos. Entonces, ese furgón de papeles que uno lleva, ¿qué con eso? Si ya tenemos esa información en el formulario y también si el consul decide que si necesita alguna información adicional, les van a pedir. No, pero, ¿tú es serio? O sea, que la gente está llevando todo ese papel así por así. Dios mío. Tengo una última pregunta ya para despedir. ¿Quién da la visa? ¿La da el consul? ¿La da el sistema? ¿Es cierto que el consul que está ahí adelante es el que da la visa? Porque yo escuché un chisme por ahí. Dice que no es el consul que da la visa, que es el sistema. Que a veces el consul te quiere dar la visa, pero el sistema dice que no. En realidad, en realidad, en realidad. ¿Quién da la visa? ¿La da el consul o la da el sistema? Esa la suerte. A ver. Buena pregunta. Para responder a las preguntas, quiero decirle no. No, la aprobación o la negación de una visa no depende en el criterio de un consul, sino en las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Al realizar entrevistas de visa de paseo, los oficiales consulares evalúan cada circunstancia en la vida de una solicitante, como sus vínculos a su país, si usted tiene buen trabajo, si usted tiene propiedades aquí en este país. Y los oficiales deben estar convencidos de que usted no estará en Estados Unidos por más de lo tiempo permitido. Guau, guau, guau. Entonces, a ver si yo entiendo. Vamos a ver si yo entiendo. Ustedes están diciendo que es como una mezcla de las dos cosas. Que el oficial determina, pero que la ley, o sea, el sistema, es el que en realidad toma la decisión. Bueno, entonces, ustedes pueden buscarle a la gente ahí de que su vida, de que déjame ver a fulano, chequearlo. Ustedes pueden hacer eso. Bien, durante la entrevista, los oficiales deben estar convencidos de que usted saldrá de los Estados Unidos después de una corta visita y que usted usara la visa de manera legalmente y correcta. Ay, Dios mío. Interesante. Nada, señores, un mensaje final para este pueblo dominicano, para este PPD, como dice Sergio Carlos, para este pendejo pueblo dominicano que durante años y más años se ha dejado dar in the mother por los asesores, por los abogados ladrones que le falsifican cosas, que le venden sueños, y que tienen un contacto en el consulado, que se aprovechan de la inocencia o del pendejismo, de la brutalidad. Vamos a dejarlo en inocencia de este pueblo tan trabajador que en ocasiones tienen hasta que hacer lo mal hecho para conseguir el dinero de pagar un visado. Déjenmele un mensaje a esta gente ahí, que yo tengo años diciéndole y ellos no me hacen caso. Díganselo ustedes. Si usted está solicitando la visa de B1, B2, la visa de paseo, solamente necesita dos cosas. Número uno, un pasaporte vigente. Y número dos, la confirmación de la cita. Obviamente usted puede, siempre tiene derecho de venir aquí a la entrevista con más documentación si usted quiere. Por ejemplo, una prueba que sí tiene carro, si la casa está en su nombre, lo que sea. Pero para la visa de paseo, la visa de paseo solamente necesita el pasaporte vigente y también necesita la confirmación de la cita. O sea, si está solicitando otro tipo de visa de estudiante, de Summer Work and Travel, lo que sea, a veces hay otros documentos. Claro, claro, no es obligatorio, no es una garantía para que te den la visa. Muchas personas dicen en la calle y en el chat, pero yo llevé todos los papeles y no me dieron la visa. No es una garantía para que te den la visa. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nada señores, nosotros hemos hecho una recopilación de información consular y la hemos querido traer a ustedes. Hacerle caso de ahí para allá, ustedes son los que saben. Nosotros aquí en el canal tenemos un tutorial de cómo crear el perfil. Un tutorial completo de cómo llenar el formulario, de cómo pagar, de cómo hacer cita. Si usted se quiere dejar seguir engañando, adelante, a paso de vencedores, patrán y para coger impulso. Siga trabajando para que otro goce de su dinero. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba toca viajar. Suscríbanse al canal de YouTube porque aquí estamos compartiendo información importante todos los días. Y hacemos tres programas en vivos, toda la semana. En vivos, en vivos, en vivos. No, en vivo, en vivo, en vivo. Con mi paguez te voy. Bye, que se mejoren. Estoy ronco, el paso es que ganó el Licei anoche. Lo dimos todo en el play. Garganta y todo, joda toda la vaina. Licei campeón, bye. Que se mejoren. Licei campeón, bye.